Como pueden ver, ahí este lugar se incendió por completo, dejando una pérdida de 5 millones de dólares, o un poco más que eso en vinos. Nos encontramos en Napa Valley, una zona estadounidense localizada en el condado de Napa, California. California, considerado como una de las mejores regiones de vino en California y de todos los Estados Unidos. La combinación del clima mediterráneo, geografía y geología del valle ayudan para que las uvas de vino sean de calidad. Como ustedes ya se habrán enterado, el 27 de septiembre de 2020, esta zona fue duramente golpeada por los incendios, dejando a su paso tragedia y pérdidas inimaginables para muchos viñeros. Acompáñanos a hacer un recorrido por el tan conocido Castelo de Amorosa, un lugar muy famoso aquí en Estados Unidos, como en muchas partes del mundo, que también ha sido uno de los lugares más afectados en esta zona. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video! nada de aquí es hecho en fábrica todo esto que ven acá todo este material todo es hecho a mano eso es lo que me impresiona poder hacer una obra de arte tan enorme como esta y todo el material hecho a mano a ver otra cosa que también nos estaban diciendo como les dije al principio no sé si la tercera parte del castillo se quemó por completo hay un dato muy lamentable de que se perdieron más de 5 millones de dólares en vino se imagina entonces nos ofrecieron acá este tour para poder para poder enseñar acerca de que no todo se perdió sino de que solo fue una pequeña parte de ahí la mayoría de cosas están intactas la mayoría de cosas están intactas otro de los datos que nos dijeron por acá es de que estas son las máquinas que utilizaban antes para exprimir la uva y hacer el vino entonces básicamente lo que hacían era sacar esta tapa de acá que pesa que pesa no sé cuánto entonces ponían las uvas dejaban ir la tapa y entonces todo el vino o el buro de la uva en ese momento salía por acá así que esa era la manera de hacer el vino en el tiempo de antes en este tiempo pues es otra manera que no lo quieren enseñar de todo este es lo que es el el testing pero la parte de abierta de acá aquí vienen y las personas prueban todo tipo de vino y ya también ahí deciden qué comprar así lo hayan probado nosotros no probamos aquí ahorita llegamos a una tienda que ellos tienen igual miren tienen cientos de vinos ves aquí puedes adquirir lo que tú quieras todo está hecho a la antigua tal y como hace 700 800 años así eran los castillos muy bonito ahorita vamos a ir a ver si nos si nos permiten ir a la parte donde se quemó el castillo porque este castillo se quemó una parte entonces vamos a ver si nos permiten y lamentablemente no podemos entrar al área en donde este lugar agarró fuego nos dijeron que no está permitido ya que están trabajando ahí pero desde acá se puede alcanzar a contemplar un poquito como pueden ver ahí este lugar se incendió por completo dejando una pérdida de 5 millones de dólares o un poco más que eso en vinos como pueden ver aquí a mis espaldas este es uno de los lugares que fue más golpeado por los incendios que hubo las últimas semanas en California entonces aquí les voy a mostrar un poco de lo que de lo que aconteció toda esa parte de ahí quedó completamente calcinada ahí y y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Así llegamos al final de este video. Espero lo hayan disfrutado y les deseo muchas bendiciones y gracias por ver este video. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Que estén muy bien, disfruten su vida y hasta la próxima aventura. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal!